Hola, bienvenidos a una nueva edición de un nuevo video de Resident Evil 3 Remake En este caso tenemos que jugar con Carlos Vamos a repasar un poco lo que había pasado anteriormente Bien, como sabemos Nemesis apareció en el subterráneo Destruyó una parte del tren Obviamente intersectó ahí a Mikhail Mikhail te decía que tenía una bomba ahí cerca Lo que hizo que detone la bomba Y que vuele todo el tren, se descarrile y Jill por el golpe que inconsciente Y bueno, tuvimos la escena como ya hemos visto en el video anterior Donde Carlos se mete en la comisaría Y antes de intentar ingresar se encuentra con Marvin Bah, no es que se encuentre sino que lo ve Disparando a quien sería el zombie de Brad Beaker Que en una secuencia que yo me quedé sorprendido la verdad Fue en el momento en el que está por dispararle Y le dice perdón, ahí La verdad que fue una escena muy... Este... Que me impactó, ¿no? No esperaba eso En fin Estamos acá Tenemos ahí al compañero que nos abrió ya una puerta Así nos tenemos que ir Ya acá A ver qué es lo que pasa Quedé un poco herido Necesito un poco de botiquín Porque si no No voy a poder hacer nada Bueno Tenemos Protocolo de seguridad de tarjetas ID 16 de septiembre de 1998 Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual No le prestéis dicha tarjeta a nadie Tened mucho cuidado cuando la uséis Si la perdéis Informad tan pronto como sea posible Departamento de mantenimiento de RPD Bien, tenemos acá Este baúl Que Por lo que veo Debes Usar esta tarjeta Sí, sí, tarjeta ID La tarjeta que nos suelta Brad Cuando lo matamos Que vamos a verificar el cuerpo A ver Munición de rifle de asalto Bueno Tenemos munición ¿Qué diablos fue esa cosa? Ah, mira Esto es lo que se encuentra después Leon en el 2 Que Cuando se mete acá Encuentra el oficial Muerto ya Este que está acá Ahí está aquí el colgado Viste, no lo podemos revisar Bueno, una lástima En fin Guau ¿Podemos entrar acá? No Bueno, avanzamos No me quedé No me quedé Ah, aquí vamos Bueno, vamos Bueno, erramos los primeros dos tiros Vamos bien 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 Ay, me cagué Bien, ya empezamos con el primer susto Me mató el reflejo, ¿no? No, 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 no Ah Vamos a matar a este primero Bien, este ya murió Listo No Bien Ah, perfecto Puede, puede como golpear Carlos Creo que golpea No parece como un esquive Así, genial Por ese lado Bien Vamos a revisar acá un poquito A ver que hay Bueno Ahí hay algo para agarrar A ver Acá no hay nada Tenemos una granada Segadora Bien Ah, mira Nosotros acá teníamos el estante Para Para saltar para el otro lado Mira, acá no está A ver las noticias que dice Ah, muestra un poco Del fragmento de la intro Ok Aquí hay una puerta No podemos hacer nada A ver acá Uy, está Ah, está minado Vamos a esperarlo acá Que van a entrar No sé qué tanto me convenga usar la Vamos a gustar Vamos a gustar un poco el arma Porque si no Vamos a gastar todas las balas De la De la pistola Y no sé qué idea No sé qué tan buena idea sea, ¿no? La de la Gastarla de la CM4 Sí Uy, está atrás de la puerta Ahí está Listo Uy, también hay otro Este que no se Ay, se tenía que levantar Encima le derro Lo tengo a un metro Y le derro Ahí está Tenemos plantita Igual voy a ver si puedo juntar una Este, roja Vos también te tienes que levantarte La comida atrás Eh, ahí está Bárbaro No te levantes Hay alguien que está abriendo la puerta Ahí No te mueres más ¿Te morís más? Ahí está Bien Bien, a ver Izquierda Derecha Vamos izquierda Ah, ok Está cerrada No podemos hacer nada Bueno, vamos para acá Tenemos otro baúl A ver qué nos da Mira, rifle de asalto Uh, genial Genial Se lo puedo acoplar Al M4 Excelente Bárbaro Pará, yo que soy un zombie Ah Ahí está No te levantes, eh Muy bien A ver, vamos a mirar acá Bien, ya tenemos ahí un Eh, ¿cómo es? Tenemos para abrir acá un primer, este, caja fuerte Vamos a ver Seguramente tiene que haber un memo cerca Declaración del 20 de septiembre Bien Nombre Rodney Gray Ocupación desempleado Anteriormente electricista Cargos, creación clandestina Y posesión de explosivos El sospechoso fue avistado Mostrando un comportamiento fuera de lo normal En el 1442 de Vox ST El 18 de septiembre de 1998 Se le fueron incautados Un pequeño explosivo Y un detonador En su bolsillo interior Lo que supuso Su arresto Inmediato Bajo los cargos citados Durante el registro de la vivienda El sospechoso Se le descubrieron 20 bombas caseras adicionales En diferentes estados de preparación El sospechoso estaba Extremadamente agitado Y no parecía estar cuerdo Habló Fervientemente Durante el interritorio El cual tuvo que ser interrumpido En varias ocasiones Por sus gritos espontáneos Tras intentos Tras varios intentos El sospechoso Hizo las siguientes declaraciones No lo hice por mi Lo hice por vosotros Es que Nadie lo entiende Los cadáveres Atacan desde la oscuridad Puede que esté lloviendo Pero este paraguas No sirve Si no os queréis mojar Hay que reventarlo Necesitamos más bombas Están cerca Llegarán en cualquier momento Hay que darse prisa Hay que quemarlos Quemar los cuerpos Quemarlos bien Durante el interrogatorio El sospechoso Comenzó a temblar Violentamente Y a continuación Empezó a huyar Al término Se le administró un sedante Nota Debido a la inestable Condición psiquiátrica Del sospechoso Su testimonio Cambió constantemente Su delirio Impidió Cualquier intento De diálogo Razonable Estamos a la espera De los retos De la investigación Acerca de su condición Los explosivos Requisados De su persona Y de su residencia Parecen ser muy potentes Como medida de seguridad La batería Fue sustraída Del detonador Antes de la admisión De las pruebas Fue almacenada En el depósito De seguridad Oficial de interrogatorios West Dracard Bien Sé que tenemos que Encontrar un Otra vez se levantó Este tipo Ahí está Necesitamos encontrar Un detonador Entonces O sea que tenemos Que hacer alguna bomba O hay alguna bomba En algún lugar Que vamos a tener Que usarla seguramente Genial Más balas Acá tenemos hierba Perfecto Esto es lo que necesitaba Esto lo mezclamos O acá no podemos ingresar A ver Había dado Ah no pero no Había dado una combinación Va un número Pero Uy Pero no creo que sirva De mucho El numerito ese Sabemos que la caja fuerte Se gira Se gira mediante Combinaciones Número Hay una en nombre De la Haciendo Pensé que era una planta Para agarrar Bueno Pero no hay nada No hay nada derecha 7 izquierda ahora lo vamos a hacer bueno como dije circular interna 22 de septiembre de 1998 nota de reubicación interna de los suministros combinación de tres cifras de la antigua ignifuga pasa de la oficina 2f de los star a la oficina oeste 1f la combinación es izquierda 9 derecha 15 izquierda 7 cambiad la combinación cuando le lees barde bárbaro genial bueno a ver vamos a dejar esta plantita vamos a encender la luz acá esto que es nada más que para eso mejor reaccionar la cámara bueno extraño bueno tenemos ahí la combinación que nos dio pero vamos a guardar primero cabe mencionar que cambia bastante el 6 room de carlos es un poquito diferente espero que este no se levante entonces será 9 izquierda bueno ya empezamos mal la red 9 izquierda 15 derecha 7 izquierda y 7 izquierda perfecto bien tenemos más lugar perfecto bueno subimos el zombi que está acá no está mira carlos la oficina del star está más adelante perfecto vamos a revisar acá no 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 por favor mientras estaba de patrulla he estado buscando la manera de llegar al otro lado creo que los explosivos son nuestra mejor opción hemos conseguido construido una bomba bastante potente pero no tenemos batería para el detonador juraría que había alguna por aquí pero puede que las hayan movido al depósito de seguridad Durante la limpieza de la semana pasada Necesitamos esa batería si queremos derribar este muro Así que he ido a buscarte porque sé que tienes la llave Me atacaron justo al salir de las duchas Uno me mordió He lavado la herida lo mejor que he podido Pero tiene una muy mala pinta Espero no tener que explicarte por qué no debes abrir la taquilla No te preocupes por mí Tan solo sal de aquí lo antes que puedas Tu colega Wes Posdata, no te preocupes tampoco por los 600 pagos que te presté Considerlo una ayuda para tu nueva mudanza Buena suerte amigo F por el soldado caído Qué lástima Ah, tenemos una penta Ahora sí que aproveché para curarme Listo Ah, tenemos acá un... Me da la deducción para abrirla ¿Qué hubiese pasado si yo no... Antes de leer la nota no la vería, no? Es raro No me acuerdo que combinación llega, pero... No importa, ya la vamos a encontrar A ver acá... Vamos a revisar un poquito Dispositivo electrónico Ah, perfecto Ya tenemos ahí Bien, supongo que lo haré en la manera de explotar Bien, necesitamos entonces encontrar la... La batería Vamos a subir a ver qué hay ¿Se levantará este? Ah, sí, mirá Explícame cómo me agarra así Tomá Tomá Jajaja Tenemos una llaga azul Llave gastada Llave de depósito de seguridad Una llave que abre la puerta Al depósito de seguridad Bueno Vamos a abrir acá Oh, esto yo no me acuerdo mucho Creo que hay algunos que me acordaba por el... Bueno, mirá Por el 2, ¿no? Menos mal Y este Se levantará Bueno, parece que no Perfecto ¿Por qué se pone a cargar acá? Me está dando miedo Ah, la llave del depósito de seguridad La de abajo, ¿no? Si no me equivoco Ay, a ver Espero no infartarme Ah, ya ¿Qué hacemos? Creo que no me ve A ver No, 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 no Creo que son ciegos Si no me equivoco los leakers Así que no me debería Debo caminar muy lento Como para que no me detecte, ¿no? Uy, me la redió Me la redió Me la redió Ah, ya ¿Se puede abrir esto? Ah, no Necesito los códigos Hecho de mierda Acá también Se está lo mismo A ver Ah, bueno Igual puedo abrir Genial Tenemos granada Ahí tenemos 106 Creo que hay un par Para abrir A ver Excelente Ah, la batería Perfecto Tenemos la batería Para combinar con esto Esto ya tenemos El detonador Fabricado Ahora tengo que matar Ese bicho O correr Algo No sé Para que no me agarre ¿Listo? Taquilla Piso 3 Esa es la que abrí hoy Ok, voy a tener que estar Más atento Con el tema De las paredes Porque hay fotos Con cosas de la taquilla Acá estaba la escopeta Pero no, no está Mira Está ahí abajo, ¿no? ¿Dónde está, boludo? Era necesario ¿Dónde era esto? Acá, ¿no? Colos, he metido un endo con el terminal aquí Tengo que ir a tu camino Copy eso Bien Ponemos esto Bien 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 Ya empezamos a trabajar con la mordida, ¿loco? Bueno, está bien, ¿no? Uff Creo que están todos muertos Creo Bueno, es así Que también Esto Dale, no Dale 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 No me hicieron gastar balas, ¿eh? ¿Qué es eso de nuevo? ¡No! ¡Uff! Menos mal que me dejó curarme porque es... me hizo mierda el liquor, ¿eh? ¿No más nada? ¿Algo una plantita, algo? No. Ah, mirá, la puerta acá está bloqueada. En el otro no pasa. Ah, en el dos, ¿no? Igual, bueno... Todo se va moviendo de acuerdo a lo que va pasando en el resto de las horas, ¿no? No, no. No. Bien. por lo que he estado tratando de llegar a alguien. No te preocupes, nos vamos a salir de ahí, solo me diga donde estás. Estoy en un hospital de verdadero, surrounded por cada tipo de abominación. Mira, solo enviamos a las estrellas, ellos van a saber qué hacer. No, negativo. R.P.D. también está perdido. Entonces, lo entiendes. Umbrella se ha ido mal, están matando a todos los investigadores. Yo soy el único que sabe cómo hacer la vacina para evitar los zombies. Así que puedes sentarte ahí con tu p*** en tu mano o enviarte a alguien que es capaz de llegarme a la mierda de aquí. Tampoco ha alterado el DOC. Tampoco ha alterado el DOC. Tampoco ha alterado el DOC. Esto va a tomar un poco de tiempo. Vea alrededor y vea si puedes encontrar algo útil. Bueno, Verone, serví de algo y... hackea la Matrix. Granada segadora. Otro spray. Vamos a meter la hierba roja. Sí, urgente. Chequé paliza me vienen dando los zombies, eh. Este lo guardamos ahí, que nos sirve. Y después... Ah, el spray también lo voy a guardar. Ahora que lo quiero. Me voy a ir así por las dudas. No creo que tenga que agarrar tantas cosas. Bueno, ahora no. Ahora, vamos a dejar este. Este... ahí está. A ver qué hay en la oficina de Wesker. Incidente de la mansión. Este extraño incidente tuvo lugar en la mansión perteneciente a la Corporación Umbrella, situada en las montañas Arcade. El 23 de julio, el equipo Bravo de Star fue desplegado de las montañas Arcade para investigar una serie de asesinatos misteriosos. Pero el contacto con ellos se perdió poco después. El 24 de julio, el equipo Alpha fue enviado también y fue el escuadrón involucrado en los extraños eventos que tuvieron lugar en dicha mansión. El incidente culminó con la destrucción de la misma. Hubo varias víctimas. Los únicos supervivientes fueron 5 miembros de Starz. El incidente fue causado por los experimentos ilegales con armas biológicas, que se llevaron a cabo en el laboratorio secreto de Umbrella, situado en la parte subterránea de la mansión. El virus test que se usó en dichos experimentos consiguió propagarse fuera de la mansión y parece haber sido el detonante de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, todo de evidencia fue destruida junto con la mansión. Por lo que seguir investigando ha sido muy difícil. ¿Es Jill en la parte superior? ¿Y si quién va a hacer si no es Jill? Qué pregunta Carlitos, eh. Bueno, creo que acá ya revisé todo. A ver, ¿tengo algo más acá? No. Acá no se puede hacer nada. Ah sí, mira, se podía pasar. Qué dorado. Bien, acá tenemos una tarjetita. Excelente. Sí, ¿qué tal? ¿Durado? ¿Quién se ha傷ado? ¿Jill? Ah, mierda. Espera, ¿qué? ¡Jill! ¡Jill! ¿Qué pasó? ¡Jill! ¡Vámonos! Tía, tengo que ir. Haz lo que tienes. Voy a cuidar de Bart. ¡Ah! Qué mucho mierda el tren, eh. A ver cómo estamos con Jill, con el tema de... Estamos flojos con unas balas, eh. Esto... Chau. Ahí está. ¿Estoy la única que lo hizo? ¡No! ¡No! ¿Carlos? ¡Vámonos! ¿Carlos? ¡Dobre, supongo que estoy fuera de rango! ¡Vamos a guardar! Bien chicos, voy a dejar el grido por acá. Bueno, la verdad que hasta ahora lo que jugamos con Carlos es bastante interesante. Se nos puso difícil la estación de policía. Está plagado de zombies. Como se nota que limpiamos un montón de zombies. Y tal vez que cuando arrancamos a jugar con Leon en el 2 no hay tanto, ¿no? Pero... ¡Wow! Esa oleada que apareció ahí en las duchas me complicó un montón. O sea, increíble la cantidad de balas. Así que se puede recuperar, ¿no? Pero bueno, hay que ver ahora qué es lo que pasa con este doc que está ahí. Que supuestamente dice que tiene la cura. Así que... Y bueno, cada culo de Carlos nos va a venir a buscar o algo de eso. Y bueno, ya comenzamos de vuelta la travesura con Jill. Así que bueno chicos, nada, dejo el vídeo por acá. Quiero agradecerle ahí a Kira, a Elperto88, a Gabi, a Javier, a Nico. Que son los que están ahí siguiendo la historia. Así que si todavía es la primera vez que estás viendo este vídeo. Te invito a que te suscribas, a que dejes un buen like. Y vas a encontrar ahí en mi canal los vídeos anteriores de cómo arranqué la historia del juego. Sin nada más que decir. Me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau chau. Chau chau. Chau chau.